Me siento en Blade Runner, no sé por qué. Así es como amaneció aquí en Delhi. Esta es una típica mañana en Nueva Delhi, desde la terraza de nuestro hotel. Me siento en Blade Runner, no sé por qué. Bueno, más o menos. Tal vez por la bruma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!